Pero no armo bolso, no, voy a mi casa, me cambio, además con la ropa, mirá, para esta época que hace calor es más livianita, yo te digo que con una carcerita chiquitita entra todo. ¿Usted se va a ir muy liviana de ropa hoy? No voy a hacer spoilers, pero un poquito sí. ¿Se va a ver mucha piel? ¿Que no? Piel va a haber, piel va a haber. Bueno, se va a haber piel, mientras tanto, señoras y señores, ya estamos llegando a la primera hora y media del programa, ya no nos queda nada, pero ustedes que están del otro lado, que son de fierro, nos siguen escribiendo al 351-859-0858, Cami, y vos tenés un mensajito por ahí. Y nos siguen llegando pedidos del horóscopo de fin de semana, en este caso para nuestro amigo Norbert de Latajo, que tantas veces nos hace felices con las picadas increíbles. ¿Usted sabe por qué hoy no nos hizo felices? Apa, ¿por qué viernes? Y nuestros cuerpos lo saben. Pero usted me está diciendo que no está Koki y entonces se olvidó de nosotros, ¿qué más? Capaz que todo eso era solo por Koki, no por nosotros. Usted dice... Y puede ser. A ver, dígale al desgraciado qué le dice el horóscopo. Los Tauros deben aprovechar este fin de semana para poner orden en casa. Así que a limpiar, querido. No se trata de pasar todos los fines de semana trabajando, pero este fin de semana es importante que lo hagan porque hay mucho por hacer. Lo cierto es que, aunque no les apetecerá nada ponerse con las tareas, lo agradecerán mucho durante la semana porque podrán descansar y disfrutar de su tiempo de ocio sin tener que estar pensando en todo lo que no hicieron en el fin de semana. La pareja y los amigos quedarán en un segundo lugar, pero sin embargo ellos también podrían ayudar en estas tareas y hacerlas más amenas. Así que a algunos les toca fin de semana punche, punche para arriba y a otros les toca con tareas domésticas. Imagínense que Norbert nos arranca el lunes diciendo, chicas, ¿entraron a mi casa? No. ¿Pero qué pasa? En este caso, no sé si le va a pasar a Norbert, pero a una persona le sucedió. Hizo una renuncia que ingresaron a su casa. La limpiaron. Miren Norbert, si no le estamos deseando buena suerte, le limpiaron y se fueron sin llevarse nada. Esto sucedió en donde, en Estados Unidos, un hombre fue víctima, no sé si era cierta víctima o beneficiario, de una extraña entradera. Debe ser que estaba la casa chunca. ¡Qué lombo! Miren, lo fueron, se bancaron el lombo. Dijeron, no, no, pará, les voy a contar algo que me sucedió en serio. Haciendo un móvil, bueno, una situación trágica que había sucedido en un barrio de la ciudad. Y me cuenta el policía que cuando ingresan al domicilio pensaron que había tenido, el hombre había sufrido un asalto porque estaba todo revuelto. Y después se dieron cuenta que vivía así. Así que en ese caso, es que me llamó la atención, no me tiren abajo. En este caso, este hombre con su hijo salieron un día, al regresar a su casa, a inicios de este mes, notaron que algo no estaba como solía estar. No faltaba nada, pero toda la casa estaba limpia y ordenada. No era como la habían dejado esa mañana. Bueno, yo conocí a una señorita que cuando vos te ibas de vacaciones o algo, volvías y te dejaba la casa impecable. No la voy a nombrar, pero... ¿Ex-suegra? No, 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 no. Porque usted tiene muchos ex-suegra. No, no son tantos ex-suegra, pero como tiene tantas historias, en un móvil una vez, bueno, un ex, y después tenía otro que me regalaba eso, ¿verdad? El del astuto que fue histórico. En este caso, Nate Roman, que vivió con su hijo en Massachusetts, llegó a su casa después de recoger al chico de la escuela y descubrió que la puerta trasera de la casa estaba abierta. Se había olvidado de trabarla. Muchas veces le pasaba eso. Resulta que se dio cuenta que olía a productos de limpieza. O sea, la casa olía a limpio. Chicos, ¿cuándo me va a pasar eso? ¿Te imaginas entrar a tu casa? De repente... ¿Te das una olfateada? Todo con rico olor. Reconociendo territorio en ese caso. Y en este caso, una de las puertas que estaba siempre abierta estaba bien cerrada. Entonces, las cosas se pusieron más raras cuando suben a las habitaciones y se dieron con que habían sido limpiadas y estaban arregladas de manera realmente espeluznante. Acá viene de verdad vuelta a la casa. Le aspiraron las alfombras. Todo estaba limpio y guardado, dijo Nate Roman. Y agregó que ambas habitaciones eran un desastre total cuando salieron. Esto sí que me da miedo. Cuando fueron al baño... ¿Qué pasó? Vieron que en ambos baños... Ah, tenían más de uno, querido. Había una rosa blanca de origen hecha de papel escénico. Me muero. Estuvo una semana el que entró. Le limpió todo, le aspiró las alfombras, le hizo una rojita de origami. Le fue a gustar el chiquito del colegio nada más. Se ve que ese día salía tarde y no se había acordado, pero para, igual todo. Estudiaba en otra ciudad, niño, porque tanto tiempo. Sí, la verdad que, no sé, ahora, yo te digo, buenísimo ver la casa impecable, las alfombras aspiradas, rico colorcito. Ahora, yo veo un origami, una flor de origami. Sí, un poco de miedo. Un significado tiene, ¿no? Yo por ahí un palito santo, una agüita bendita. Y que ha hecho papel higiénico la rosa. ¿Qué haces vos con la rosa? Sí. Es que no lo puedo hacer. La verdad me recuerda. Y bueno, esto es así. Bueno, le llamó a la policía. Y que la policía le dijo, no ocurrió ningún dedito. No faltaba nada, no hubieron daños. Así que no sabían muy bien qué hacer. El hecho fue muy confuso. Bueno, si bien nadie puede decir con seguridad lo que pasó ese día, Nate Roman sospecha que un empleado de servicio de limpieza puede haberse confundido y entró a limpiar su casa cuando debería haber ingresado a limpiar otra. Pero me encanta que, o quería, quería el aguinaldo. Para mí que estaba arreglando la paritaria de 2020, quería el aguinaldo, quería el guanito de fin de año y la caja de Navidad. Entonces, esa que estaba fue, probó suerte. Entonces, les voy a pasar mi dirección por privado a todos aquellos que quieren entrar a limpiarme la casa, principalmente mi habitación. Ojo con lo que ofrece Flavia. Ustedes. Tenga cuidado. Ustedes. Ya van a hacer una limpieza. Es que tigre, Camila. ¡Cabo!